En la comunidad de Santa Clara del Cobre, el manejo de este metal es una de las técnicas ancestrales utilizada por los pobladores para la creación de artesanías como principal actividad para el sustento económico. Es por ello que desde hace 72 años, este pueblo mágico realiza el concurso del cobre martillado a fin de reconocer las mejores piezas creadas por los habitantes de la región. El estado de Michoacán cuenta con ocho pueblos mágicos, entre los que destaca Santa Clara por su Feria Nacional del Cobre, la cual fue inaugurada este fin de semana por el gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, en compañía de José de Jesús Lucas Ángel, presidente municipal de Salvador Escalante, donde se ubica esta comunidad. En su participación en el Edil.lizoc, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, como bolsa en premios, el cual se repartirá entre los 83 artesanos que resulten ganadores de esta 52 edición. Disfruten de Santa Clara, visiten el Museo Nacional del Cobre, visiten nuestros talleres de cobre, o el mismo templo donde Jesús Pérez Gaona, mejor conocido como Pito Pérez, tocaba las campanas para llamar a misa, o la Guatapera o Guatápera, antiguo hospital fundado por Don Vasco de Quiroga. Disfruten del corredor gastronómico, donde se encuentran las carnitas hechas en caso, como debe ser. Por su parte, el mandatario estatal refrendó su apoyo para impulsar el desarrollo económico y turístico, esto mediante un programa de capacitación para los prestadores de servicios. Asimismo, se comprometió a un paquete de créditos fáciles para los pequeños y medianos negocios de la cabecera municipal, así como el resto de las comunidades aledañas. Que seguiremos haciendo todo el esfuerzo para que haya una buena promoción y que vengan muchos turistas a visitarnos, porque de eso depende mucho el empleo y el desarrollo económico de nuestro municipio. En este sentido, Silvano Orioles encabezó la colocación de la primera piedra del mercado artesanal y gastronómico en esta localidad, con el que se busca dignificar los espacios de trabajo para los artesanos que han mantenido viva dicha tradición. Explicó que su construcción contempla tres niveles, un estacionamiento, una planta para artesanías y una planta más para la gastronomía, en el que se pretende invertir más de 9 millones de pesos. Con imágenes de Juan Errejón, Ariadna Naya, Noti Video.